Este video es auspiciado por... Un niño con un talento musical ¡Fuck! ¿Qué hay, YouTube? ¿Qué estás haciendo? Chicos, a veces la televisión puede ser aún más rara que la Internet Y sí, siempre les enseño videos de Japón, de Rusia Pero esta vez me he enviado un video directamente desde Angola Sí, de Angola, si no sabes dónde queda, acá hay un mapa y está... ¡Bum! Ahí, en Africa, motherfucker Bueno, de lo de usted, hoy día vas a aprender Pepepepepe no, Peppino de nuevo Pepepe, Pepepe de nuevo ¡Dale la de saltar! ¡Dale la de saltar! ¡Para! ¡Para! ¡Eh! ¡Pase! ¿Pepeno de enojo? ¡Pepeno de enojo! ¿The fuck? ¿Qué clase de talento es eso? ¡Toma! ¿Por qué se tira a la piscina de esa manera? ¿Y qué carajo es ese salto? ¿Y por qué le saca algo del... de rier? Estoy tratando de entender este acto, pero nada tiene sentido. ¿Qué es? ¿Un concurso de baile? ¿Un concurso de talentos? ¿Las audiciones de los juegos de hambre? A veces las cosas que pasan en televisión pueden ser más raras que la internet. Como este récord guíñez, del mayor número de tronada de dedos. ¿The fuck? No sé ustedes, pero parece que se está metiendo un FAP TIME EPICO. No te mientas. Tú lo pensaste también. Te conozco. Esa cara la reconoces donde sea. Y sí, 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 sí. Felicitaciones a este chino por el récord. Pero es un récord muy extraño. Ahora los récord guíñez ponen cualquier cosa en su libro. Pero regresemos a Angola a ver qué están haciendo. Ella acaba de dar el toque. Le da, le da, le da. Ta quemá, ta quemá. Se ta quemá. Ta quemá, ta quemá. Ta quemá. Se ta quemá. ¿The fuck, nena? Y pensé que Japón y Rusia eran raros. Angola se lleva el premio de esta semana. De lo más bizarro de la televisión. Solo digo. Chicos, yo sé que les paro diciendo que el mundo está cada vez más raro. Pero hoy día tengo prueba irrefutable de que el mundo se está yendo a la mierda. Es este video de aquí. Pero ponle atención a la señora que habla. Ay, Dios, pero padre se metía ahí. Mira, mija, el mundo se está acabando. Hay que pedirle misericordia. ¿Y el pobre gato? ¿Y será él, barón? ¿Qué es él? 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 ¡Ya está! Esto es la evidencia. El mundo se va a acabar. Yo le creo todo a esta señora. Que tenga misericordia, por Dios. El mundo se está acabando. Hay que pedirle misericordia. ¿Quién se cree que son? ¿Cat Dog? ¿Y qué va a salir de ese apareamiento? Y mira, ahora no me puedes decir que el mundo está cada vez más raro. Está sucediendo frente a tus propios ojos. ¡Es el apocalipsis! Y aquí está el sabueso del infierno. ¿Qué es él? No, 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 no. La, 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 la. ¿Ese no es el perro de Dross? ¿Qué perro para más diabólico? Pero estoy seguro que has intentado eso antes con el tuyo. No te mientas. Eres un mal dueño. Y si no lo has hecho, estoy seguro que después de ver este video lo vas a hacer. Te conozco. Eres como este fapper. Bueno chicos, una cosa que no debemos hacer en esta vida es meternos a donde no nos corresponde. Porque puedes hacer ridículo o puedes salir herido. Si no, pregúntale a mi pana de Venezuela, Adrián. Solo mira lo que va a hacer. ¡Gracias! Pobre Adrián. Nunca ha visto nieve en su puta vida y quiere ser skidder. En Venezuela la nieve es casi igual de inexistente como el azúcar. Pobre noob. No, mentira, mentira. Todos sabemos que anda mal la situación. Mira como sube la colina y se saca la mierda. Me recuerda a la película Cool Runnings. Solo que en la película los jamaikinos sí ganaban. Mira, no te puedes meter en una competencia cuando obviamente nunca la has hecho en tu fucking vida. Te expones a ridículo por las puras. ¿Y sabes a dónde más no te debes exponer? A petróleo. Esa es una muy mala idea. Ya no, ya está bien. ¡Suscríbete! 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 ¡A la mano con mi seema de verlo! ¡Porque no me cuento, cálcate! ¡Puñate! ¡He II y yo! ¡Ly no! ¡Muy bien! ¡No se lea! ¡No se lea! ¡Hueye, Docente! ¡Nos se lea! ¡Suscríbete, no se lea! ¡Suscríbete! ¡No se lea! ¡No se lea! ¡No se lea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva, Luisos! En Rusia el petróleo se se apaga a ti mismo, amigo. parece salido del vientre de alguien fucking ruso siempre haciendo lo más loco del mundo eso es muy peligroso pero que yo que yo que lo entiendo es muy chistoso no te metas donde no debes no quieres terminar como adrián no quieres terminar como el hijo del alguien no quieres terminar como pepe nenejo así que mejor no hagas nada y mira what the fact show tranquilo desde tu casa y si no lo sabes ahora lo sabes gracias por la sección de what the fact show chicos como siempre yo soy mox todas mis redes sociales están acá arriba no te olvides de darle un pulgar arriba que me ayuda bastante y me ayuda a seguir haciendo estos vídeos y el reto de esta semana es tallar a la flaca más riquitix que conozcas para que le pueda meter terror y no se olviden que mi canal personal ya reabrió entre comillas hay nuevos vídeos está el fifa challenge contra fernan flow así que boom ven a verlo después de este vídeo así que dime facebook como impone respeto compadre el mundo se pone cada vez más raro hay murros en la calle que te tumban por diez baros hermano sé que no contaban con mi astucia todo el mundo se está poniendo al revés como en rusia what the fact se tocas a llegar la ley te sorprenden con un porro de un metro de crack o game si eres un borracho que va haciendo de las suyas y termina sacando el foie frente a las patrullas puede que te escabullas más no corras por la orilla que te caes si no tienes la habilidad de un gato ninja pasa una flaca rica y quedas con cara de guau chocas con un postito se tiran un rafa a la mao no lo juzgues porque yo lo haría también imposible no voltear a ver ese derrier puedes ver